latitud cero una moto aventura por ecuador amigos pues ahora estamos ya en el día 2 a punto de terminar el día han llegado algunos pilotos en el reto book que estuvo increíble hicimos parte de la ruta por cuestiones de fallas mecánicas pero bueno que linda ruta lo que vimos fallas mecánicas entre comillas en serio está bien no claro desafortunadamente unas fallas mecánicas esto es parte de la aventura precisamente esto le decimos a nuestros pilotos es un tema que salen con toda la intención pero a veces el camino la misma motocicleta no quiere el reto será para el próximo año y seguramente estamos seguros de que vas a terminar este reto o sea claro el de mañana sin duda ya está la moto arreglada lista para poder partir aquí estamos en el estacionamiento en donde están las motos listas para el reto adventure que es la cuestión de gps cuéntame un poquito más o menos cuántos peces son a qué hora vamos a tener la ruta son alrededor de 7 pcs dos controles fotográficos en la ruta la van a tener a las 8 de la noche en el programa en vivo vamos a dar las coordenadas ya ustedes irán a sus hoteles a sus hogares preparar la ruta la mejor estrategia y 700 kilómetros de aventura mañana con dos opciones una de obra y otra de 100% falta eso de 100% asfalto en lo hablaron en bueno en entrevista lo hablaron en el live todo eso hay un pc que de ley vas a tener que topar algo de tierra si de hecho hay uno que te damos la opción de llegar puedes hacer la parte off-road que son 90 kilómetros o seguir por otro pc que te agregamos en los pasaportes se dan cuenta que un pc que es el pc 5 está resaltado en rojo puedes tomar ese pc para evitar el tramo off-road porque tenemos también participantes que participan en motos de calle entonces pues para que disfruten también su aventura en medio de poder recorrer casi 800 kilómetros claro justamente por esto pregunta porque ahorita están llegando hoy sábado en la tarde las motos para mañana los que sólo van a hacer el día de mañana en la aventura y si he visto algunas motos de calle motos de casi no hay que llanta 100% asfalto exacto queríamos vincularlos también a ellos de alguna forma al mundo de aventura porque la carretera también es una aventura entonces ellos nos pedían un espacio en este reto al vento que tiene involucrada tanta adrenalina como la que vivieron hoy que ya después verán las imágenes entonces les dimos la opción de un pc donde te puedes evitar evitas el pc 5 el pc 6 vas directamente a un pc 5 diferente y vas al último pc con eso puedes completar la ruta totalmente en asfalto y en tiempo te sale prácticamente casi igual a los que van por el tramo off-road oye que chévere es bastante buena onda el ser inclusivos con varias modalidades motociclismo porque obviamente no sé si has visto alguna vez en internet una fotografía de un scooter y una fotografía de una que siguió una moto doble reposito y qué diferencias ves si la has visto y que dice yo veo dos motociclistas amantes de las motos no es cierto exacto nosotros teníamos pues obviamente manejamos como todos lo saben el segmento adventure casi en su totalidad en las marcas de motocicletas pero hacía una parte como tú lo dices el segmento naked netamente de carretera hay motocicletas que vienen preparadas netamente para carretera que querían hacer parte de este show y nos pedían un espacio entonces pensamos en cómo incluirlos fue un tema bastante complejo de la ruta de mañana está muy bien pensada para que todos se la disfruten va a ser una locura tienes la opción como te digo escoger asfalto escoger off road lo que más te guste y esta es la esencia de unir a los motociclistas que todos estemos acá como fraternidad pasando la rica eso es lo que vinimos a vivir acá el clima de la ruta de hoy estuvo súper rico bastante sol se disfruto mucho muchísimos paisajes hermosos ustedes lo decían va a ver para muchísimo paisaje va a ser la ruta con mejores pasajes probablemente realmente te quiero la cabeza buscándola no es cierto claro que sí o sea créeme que esto o sea hoy se dieron cuenta los meses de trabajo como lo decía nuestro ingeniero de ruta jose vintimilla fueron más de 200 horas de trabajo resumidas en dos meses los últimos ocho fines de semana no estuve en mi casa me la pasaba en la ruta a todo momento ya me sé la ruta mejor que los propios pobladores entonces la idea es esto porque yo creo que esto es lo que merece el motociclismo del país algo innovador algo nuevo que te vuelve la cabeza como dicen en el en el meme que sea algo que no se te olvide nunca los paisajes creo que van a ser imborrables para todos los participantes que vieron el día de hoy esta aventura claro ahí les voy a mostrar ahorita mismo un par de fotografías de paisajes increíbles chéquense estas estas dos montañas chéquense al estar parados ahí al borde del abismo con la motocicleta es increíble realmente les recomiendo para los que no hicieron este a lo mejor traten de conseguirse por aquí el book o algo y váyanse de paseo de paseo es algo una aventura consiganse el book después lo vamos a salir no les digas que es de paseo hermano porque después dicen que los mandamos no sé a dónde eso es una rodada de domingo cualquiera un domingo un paseo como ir al balneario más cercano y si como no más o menos el promedio son 10 11 horas de recorrido para los primeros te puedes tardar hasta unas 16 horas en terminar el recorrido es un recorrido bastante zigzagueante revirado pero paisajísticamente es brutal claro hace rato hablábamos con cristóbal y decíamos que los primeros salieron a las 6 de la mañana aproximadamente y estaban llegando más o menos a las 4 de la tarde imagínense las personas que van con que van llegando primero y el último como tú dices llegará a las 16 horas probablemente y lo que me encanta entonces es que será aplaudido más que claro que los primeros claro imagínate como tengo como lo sabes esto es un reto no competitivo aquí se premia es al que termina indistintamente en qué posición llega y esto es lo que hace que el evento año tras año siga creciendo a estos niveles porque o sea tú llegas como tú lo dices siete horas después del primer participante significa que estuviste siete horas literalmente manejando tu motocicleta que superaste alguna avería mecánica que te perdiste volviste a encontrar el camino y que luchaste hasta el final por llegar si hay pilotos que se quedan fuera de tiempo y aún así continúan con la ruta hasta llegar y esto es lo más emocionante que puedes vivir llegar a que te reciban como un héroe porque realmente lo que hacen es algo heroico de terminar estos retos y nada que disfruten toda esta aventura y eso es lo que nosotros queremos brindarles y algo también que no tenemos con muchas amistades que hemos hecho aquí mismo en el andes motociclistas ambos van por el bueno muchos bellos van por el por ambos retos entonces cansarse hoy hasta la última gota y mañana otra vez exacto es algo como lo que decíamos conquistó el espíritu lacariano estamos viviendo eso que tú estás viendo sabemos y tú sabes que en este momento estás cansado estás agotado hay pilotos que van a llegar 7 8 de la noche tendrán que alistar sus motocicletas la idea de este evento es que el próximo año estemos en un bbac tipo lacar con todos los servicios en full nivel para que vivamos eso que estás viendo y como tú dices la estrategia tengo que descansar hoy no no me puedo matar hoy porque mañana me quedan 700 kilómetros de recorrido y va a ser una locura entonces es todo algo nuevo para los participantes y la emoción pues está flor de piel realmente increíble como ustedes decían esto nace por petición de competidores por petición de seguidores participantes pero yo quería buscar la palabra seguidores gente que como yo seguimos lo que están haciendo queremos inscribirnos está la inscripción hoy a las 12 de la noche ya estás pegada a la computadora para para no perderte el cupo y qué bueno que se les da claro no esto ha sido creo que hemos dado en el clavo con el tema de la aventura el epic debería hacer eso algún reto un poquito más más épico que el propio underrider challenge lo logramos una ruta muy estudiada la ruta más técnica lo dijimos desde siempre te acuerdas cuando me decía de la primera vez decía vas a sufrir y eso que desafortunadamente sufrimos averías con mecánicas porque te faltó un pedacito muy bueno pero será para el próximo esa bajadita esa bajadita que no se les olvida entonces esto es lo que nosotros queremos que todos disfruten del tema de la aventura así es ronald muchísimas gracias sé que estás súper ocupado porque todavía hay pilotos llegando para el día de mañana así es que te agradezco mucho felicidades nuevamente por lo que están haciendo y amigos esto nos acaba aún queda muchísimo más no se despeguen de pantalla y amigos este reto en este reto yo no tuve número y número fue el 204 fh 204 fredino cosas y 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 Latitud Cero, una moto aventura por Ecuador. Latitud Cero, la forma de recorrer el país que cambiará todos tus esquemas.